Celebration, todos juntos vamos a cantar Unos divinos, Celebration, nuestro sueño, una realidad No sueño jamás, la suerte es que no, no sé quién daré el paso Si existe en nosotros la nación, y brilla una luz en el interior Ahora es tiempo, nos vamos a morir y será para siempre